María María nos llena el campo junto con la libertad Tiene la piel del viento y los pies te llevan Y los ojos del cielo, y los ojos del cielo Tiene las manos duras como la tierra del corral Tiene las manos duras como la tierra del corral Como la tierra del corral No se necesita, no se necesita, dice María Tiene las manos blandas para ser mujer Tiene las manos blandas para ser mujer Trae la miel del campo a la ciudad Trae la miel del campo a la ciudad Porque aquí no hay flor Porque aquí no hay flor No se necesita, no se necesita, dice María Tiene las manos blandas para ser mujer 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 Tiene las manos blandas para ser uñ Original Tiene las manos blandas para ser mujer Gracias por ver el video